Música Hola amigos de... Hoy estamos en un evento especial debido al estreno de Terminator Genesis No se vayan que tenemos muchas sorpresas Música Hola que tal Les habla Arturo el Rudo Rivera Sigan disfrutando El Kid del cine Tengo miedo Miau Música Un saludo para todos nuestros amigos de Kid del Cine Sus amigos, la gente más fina y educada que pueda haber en la lucha libre El cibernético y la parte Música Banda quiero mandarle un saludo a toda la banda de Geek del Cine De parte de su amigo Místesis Música Me acabo de encontrar A una estrella mundial internacional Aquí el escorpión dorado ¿Qué chingados haces aquí? Guabo wey ¿Cómo se llama tu nombre? Geek del Cine No mamas, ese no es pinche nombre cabrón Guabo, Juan Villarreal Ese tampoco es guau Así guau Piche de taponos wey Pollo Pollo Pollo, eso sí ¿Qué pasó mi pinche pollo? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vas a luchar o qué? No, vengo a darles clases a todos estos pinches pendejos wey Que no saben luchar wey Vengo a darles clases así de pinches técnicas así cabrónas para que apliquen en el ring Y te vas a meter ahí a luchar Ahí te vi que estabas peleando con la parca y que no sé qué No, no estaba peleando Estaba yo haciendo que hiciera ejercicio wey Porque está medio gordo cabrón Lo puse a correr cabrón Para que haga ejercicio el pendejo ¿También estás con lo de Terminator o no? ¿Estás emocionado por la película? No, porque estoy emocionado wey Yo fui con pinche Arnold Schwarzenegger wey Para demostrarle cómo me voy a dar yo el chingón Y me dijo tú eres el próximo luchador Terminator wey Y a huevo wey Vine ahora a pasarle la pinche tafeta al pinche Rey Misterio wey Y vas tú wey Que se peleen los pinches mandriles wey Yo no wey Yo soy intelectual Y estás en la cima o sea ¿Qué te vas a meter ahí con la raza esta? Aguado wey Que se peleen los que tienen así pinches necesidades de trabajo wey Yo soy chingón cabrón Oye y cuál es tu película favorita de Terminator Ya que estamos hablando de esta película y ya se viene el estreno Me gusta la de Terminator La del robot wey La donde está el robot wey Ay esa Ah pero La 1, la 2, la 3, la 4 Pues no sé la 2 wey La 2 Y esta también se ve chingón A mí como media hora wey Pero ya está O sea Yo creo que va a estar chido Muy bien Scorpion Muchas gracias por la entrevista Muchas gracias a ti pinche Chomontano de cagada wey Adiós a Alex Montiel Y dice que muchas gracias por el saludo aquí A tu pinche hermana y a tu jefa wey Ha 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 Un saludo muy grande para los suscriptores del kick del cine Su amigo Rey Misterio aquí después de verano de escándalo en vivo y a todo color Uy acá No se pierdan Terminator solo en cine En junio 2 Nacional Estreno No se lo pierdan Hola amigos de Geek del cine Me encuentro en el evento de Espera otra vez Oye también Abram Espérame cabrón Se robaron eso Nos trajimos eso sin querer os Más de Más de Más de Más de Todos